Buenas noches amiga, hoy es tan solita y no está él Te tengo una propuesta, bebé Imagínate viniéndote, así como si fueras mía Califa Baby, imagínate tú y yo, prendiendo y fumando a los Wicca Libra Imagínate viniéndote, así como si fueras mía Califa Baby, imagínate tú y yo, prendiendo y fumando a los Wicca Libra Tú y yo en la Van Wagon, me visto Supreme y la gorra es Paye Young Ya tengo el Suagon, pa' meterte el bichagón Te metí a las cabras diciendo que he sido el Pentágono Y hasta terminaste dándome el culo creyéndote que eras Aragón Lo grabaron y lo divulgaron, yo sé que hay cabrones que ya te clavaron Yo sé que te gusta subir tus videos que no te hackearon El que hicimos lo falsificaron, porque estos nos vieron y hasta nos chotearon Somos actores porno porque nos grabaron, y al calvo de Brazil también lo exposaron Yo me le vengo en la cara, cara, no la voy a preñar porque me sale cara Somos actores porno solo y recamara, la cámara, mi macana, su boca y mi banana La isla junto a la Bahama, mi mirada me tracaron a me lo mamá Así como si fueras mía, Califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los Wicca Libra Imagínate veniéndote No moriste en la guerra, en la guerra se viene a morir Dímelo a la Rouse Dignote Yo siempre ando con custom Primo Voice Music Hall of Fame Studio La industria de los inmortales, papi No, hermano No, hermano No, hermano